El día de hoy, el XXI Ayuntamiento de Ensenada, encabezado por el maestro Gilberto Antonio Urata Chico, a través del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, se complace en llevar a cabo firma del convenio de colaboración entre esta institución educativa y el gobierno municipal. Dicho convenio tiene a fin beneficiar a los 3.000 alumnos del CBTIS 41, con la liberación tanto de servicio social y prácticas profesionales. Convencido de que la juventud es uno de los pilares de la sociedad, que a través de nuestro presidente municipal, maestro Gilberto Antonio Urata Chico, nos hemos dado a la tarea de estrechar lazos con esta institución educativa a efecto de incluirlos dentro de todas las actividades que realiza este XXI Ayuntamiento de Ensenada. Quiero agradecer al XXI Ayuntamiento el haber puesto los ojos en el CBTIS 41 para la firma de este convenio. Para nosotros es muy importante el que nuestros alumnos sean beneficiados con los diferentes apoyos que pueden tener a través de un convenio de vinculación. Debe ser un convenio que dé resultados. Queremos que prese y manifieste la vocación y la experiencia que deben tener ustedes al participar dentro del Ayuntamiento, que convivan, que aprendan, que vayan y colaboren con la experiencia cotidiana que sus maestros aquí en equipo siembran todos los días para que estén mejor capacitados. Y una vez más, el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada está aquí, en compromiso con ustedes y la parte de responsabilidad que me toca como presidente municipal.